La Asociación Conservacionista de Monteverde tiene su Programa de Educación Ambiental desde hace 36 años, 1986. Unido a su Programa de Educación Ambiental, también se cuenta con dos sitios donde se realiza el mismo programa, uno en Monteverde y otro en San Carlos. Tenemos la Reserva Bosque Eterno de los Niños, que es la reserva privada más grande de Costa Rica, administrada por una organización sin fines de lucro. Ahora vamos a ir al Sendero de Niños, que queda en Monteverde de Punta Arenas, en la Reserva Bajo del Tigre. Acompáñenos y vamos a conocerlo. Vamos a continuar al Sendero de Niños. Tenemos 26 puntos en todos los senderos, que también tienen números, entonces uno puede identificar un ejemplo, el árbol cecropia, que tiene un mutualismo con la hormiga azteca, y te viene toda la explicación del mutualismo y el árbol en sí. Entonces eso también ayuda a identificar, igual por todo el sector. Este proyecto interpretativo fue hecho por voluntarios. Sí, por personal de la organización, junto con voluntarios, realmente la organización trabaja con muchos voluntarios y gracias a ellos es que nosotros podemos continuar haciendo diferentes actividades de educación ambiental y de otras áreas con las que trabajamos, ¿verdad? Porque, por supuesto, con donaciones para hacer todos estos proyectos de niños, ya sea la casita de niños, el Sendero de Niños, todo lo que son la parte de bancas, infraestructura, todo es mucho con el apoyo de diferentes personas donantes en este caso. En la organización, la asociación conservacionista de Monteverde tiene 36 años, la asociación fue el primer promotor, digámoslo así, desde hace 36 años, el programa de educación ambiental en Monteverde, y unido a esto se creó también el programa en la Tigra de San Carlos, propiamente porque ahí tenemos oficina en la Tigra, pero se trabaja con los tres distritos, que es San Carlos, San Ramón y Fortuna. ¿En qué consiste este proyecto de núcleos familiares? Los núcleos familiares es que es propiamente llevar a las familias a pasar un día completo en el bosque eterno de los niños y luego de toda la actividad que tienen ahí en la parte de educación ambiental, también hacen actividades de reforestación. Entonces, no solamente conocen un sector diferente al de ellos, donde ellos están, sino que también tienen la participación de familia completa y pueden hacer actividades con el ambiente y conocer más lo que tenemos alrededor que debemos disfrutar los seres humanos, ¿verdad? Aquí tenemos otra, dice, me muevo muy despacio y mi pelaje se camufla con los árboles. ¿Quién soy? Ah, el perezoso de dos dedos. Qué lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!